Dialoguemos juntos en el PLD En Línea. El ataque despiadado del insecto identificado como Trif, las plantaciones de leguminosa, habichuelas, en la provincia de San Juan de la Maguana, ya ha disminuido el 75% de las pérdidas en este importante cultivo, lo que consideramos un golpe mortal a los productores previamente afectados por las importaciones que han caracterizado a este gobierno desde su inicio. Y a propósito de este insecto, también los cosecheros de tabaco de la región del Cibao denuncian la presencia en la zona y como consecuencia las pérdidas de un 25% de la producción de esta aromática hoja. Se conoce el avance de la presencia del caracol gigante en la región este de la República Dominicana, plaga esta que puede atacar más de 50 cultivos ante la mirada indiferente del gobierno dominicano. Para ponerle la tapa al pomo, las propias autoridades han confirmado la presencia en nuestro territorio de la llamada mosca del Mediterráneo, considerada una de las plagas de mayor impacto en la producción agrícola de cualquier país. La proliferación de este insecto se explica la ausencia de los controles fitososanitarios en puertos, aeropuertos y puntos fronterizos. El tétrico panorama que hemos descrito se combina con la ausencia de técnicos profesionales altamente capacitados que fueron despedidos al inicio de la actual gestión y el abandono del 63% de las trampas requeridas para la detección y control de esta plaga. Aprovechamos esta oportunidad para informarle que 765 áreas agrícolas del país están en la actualidad sin asistencia técnica ante la indiferencia del gobierno y el abandono al campo dominicano. La situación fitosanitaria de la República Dominicana es de extrema preocupación en razón de las diferentes plagas que afectan cultivos importantes y la ausencia en una zona la aplicación en zonas oportunas de los protocolos para controlar y combatir dichas plagas. En tal sentido, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, reclama la declaratoria de emergencia nacional para que se proceda al control de plagas y enfermedades que ha diezmado la producción agropecuaria nacional en detrimento de las mujeres y los hombres del campo que pone en peligro la seguridad alimentaria y los compromisos de exportación de la República Dominicana. Queremos reiterar que el Partido de la Liberación Dominicana ha puesto a disposición la cantera de técnicos en todo el territorio nacional para coayudar a combatir las plagas y enfermedades que afectan a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, con la travesa de plato que ha presentado el global y nosotros damos la voz concluida esta prueba de prensa, pero vamos a darle la oportunidad a ustedes si quieren hacer alguna pregunta. Este es el momento. Adelante. Vanessa Valdés, de Noticias Unmundo. Usted acaba de exponer aquí en que el sector se encuentre y quiere declarar una emergencia. Me gustaría saber dos puntos. ¿A cuánto ascienden pues las pérdidas que han tenido pues estos trabajadores agrícolas y cuáles son esos productos que podrían peligrar y por tanto incrementar de precios si esta playa se sigue propagando en este 2024? El hecho de decir que el 75% de la cosecha de habichuelas de San Juan de la Maguana se ha perdido, eso es altamente significativo. Además, el 25% del tabaco en el Cibao. Lo que ocasiona, lo que puede ocasionar si no se aplica el protocolo, como no se aplicó el protocolo y es el temor del partido de la liberación dominicana con el manejo de la peste porcina africana, las pérdidas son incalculables y podemos decir que puede afectar las exportaciones y el consumo local puede verse altamente lacerado. Y a lo vemos juntos en el PLD En Línea.